Muy buenas noches. A ver, queridas alumnos, porque ya creo que hoy día sí entra nuestro amigo, nuestros dos amigos que nos han acompañado en estos meses. A ver, queremos hoy día verlos ya. Y en general, a todos, ¿no? A ver, necesito ver caritas. La clase de hoy día va a estar muy vinculada a a esto de que vernos, tenemos que vernos, tenemos que vernos los ojos, la expresión, los gestos, así que la clase de hoy tiene mucho con las cámaras. Hola, Gracie, hola, Isaida, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por prenderlas. A ver, espero que las demás también ya comiencen a a a tratar de entrar con nosotras. Eliana, ¿cómo estás? Rita, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Las extraño, aunque les parezca mentira, ya ya como que los miércoles ya es fijo, ya nuestros encuentros de aprendizaje, ese. Hola, Rosalinda, estás con frío. ¿Qué pasó? Está con frío. Espero que los demás también estén allí mirándonos queriendo. Buenas noches, mi disculpa por no ser muy bien. Mi cama, me encuentro dedicada de salud. Muy bien. Esperamos que pronto te recuperes, Fátima, y estar contigo. Rosalinda está un poco delicada, sin embargo, también está con nosotros. Diana Carolina, gracias. Estefita, gracias por acompañarnos, por vernos. Pónganse en mi lugar, ¿no? Igualmente usted sabe cómo está usted. Mariluz, ya ya está con nosotros. Mariluz, Dianita Rojas. Estamos ya esta noche de intercambio de de conocimientos, porque ustedes tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros a los profesores. El profesor no lo sabe todo. El profesor es un guía, conduce, pero también está para seguir aprendiendo. Nunca. Ustedes se han metido en algo que nunca van a descansar, ¿ah? Les voy avisando. Siempre va a ser motivo de aprender sino técnicas, sino estrategias, todo esto de la tecnología. La tecnología igualmente nos llama nuevamente a comenzar a buscar para crecer más profesionalmente y poder estar a la altura de nuestros de nuestros este alumnos. Los alumnos muchas veces tienen más conocimiento de las herramientas, ¿no? De estas herramientas y que que hoy en día, Gloria, aquí ya, ¿cómo está? Sindela, Puritima, ¿cómo va? ¿Cómo están? Me encanta cuando se dejan ver. Es muy importante, igual que ustedes, cuando imagínense, hacen su clase con sus niños y los niños todos están todo apagado. ¿Cómo hablarles? Tal vez el de mirarnos a través de de esta de 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 esta pantalla nos aleja y también siento que nos acerca porque tengo mucha gente como ustedes que están en regiones. Imagínense, yo estoy en Lima y y puedo llegar a donde ustedes están igualmente ustedes pueden llegar al instituto como para todos hacer uno solo, ¿no? Y eso es bueno. Vamos a empezar. Entonces, eh, tengo veintiséis personas ya, qué bueno, qué bueno que estén ahí. Eh, espero que Marta Dávila también se deje ver. Rita, ¿cómo está? Rita Acuña. Eh, siento que muchas, Vianita Carolina, eh, muchas personas están, Rosa Gomero, muchas personas están nuevamente siendo infectadas. Eh, estamos cayendo nuevamente a pesar que están vacunados o estamos vacunados. Yo, por supuesto, con la tercera dosis, eh, Dios mediante, estoy así, que bueno, hasta ahora toco madera, no siento síntomas de nada, pero, pero me dicen que es como un resfrío, ¿no? Como un resfrío que duele todo el cuerpo, que no es, que no es fatal, que no es como las otras, este, eh, veces que nos hemos, que ha habido gente que se ha contagiado y que ha sido mortal muchas veces. Ahora en día no es tan mortal, pero sí de cuidado, ¿no? De tener sus precauciones, la mascarilla en la casa mismo, si ustedes ya están o tienen un miembro, acuérdense, tenemos que ser muy responsables en esa parte, ¿no? Eh, mantener muy bien, Marta, Dávila, te comprendo. Yo sé que muchas personas están ahorita mismo con el malestar. Liz, Liz Beck, Berrocal, buenas noches. Eh, están con, con el malestar, ¿no? Yo entiendo, y, y, pero no quieren perder sus clases, porque clase perdida nuevamente, de aquí hasta la otra semana, recuperarla, es un poco fastidioso a veces, ¿verdad? No se preocupen en el momento que ustedes se sientan un poquito mal, que quieran echarse, porque viene con un sueño, dice, con un malestar, como la gripe, pues la gripe como nos da la gripe, que es con malestar, dolor de cabeza, mantengámonos con mucha fe, con muchas precauciones, con muchos, eh, eh, escuchemos a los médicos, no se dejen llevar por la vecina, oye, esto, el otro, no, eh, solamente pienso que deben tomar su paracetamol, que es lo que están recetando, y que va muy bien, yo cuando me vacuno, tomo, y, y después que me vacuno, también tomo, y dos días, y chao, y no he sentido ni malestar, ni nada, ¿no? Bueno, eh, eh, nos dice, dicen que tienen mucha tos, algunas de sus compañeras, entiendo, no prenda su micrófono, cuando quiera contestar algo, para ganarse su, su nota, para que participe, para que se, o preguntar algo, escriba, vamos a estar con el chat abierto, para que usted escriba, no se esfuerce, hay que dar toda la flexibilidad, igualmente lo que estoy haciendo, transmitan ustedes con sus niños, y cuando tengan la oportunidad de tenerlos, ahorita están de vacaciones, pero pronto pasa todo esto, y nuevamente volvemos a, a las aulas, ahora, ahora estamos con que, va a ser semipresencial, va a ser mixto, bueno, esperemos que, eh, que los niños no se contagien, ¿no? Porque ya hay niños contagiados, ya tenemos un porcentaje de niños contagiados, esperemos que no, que no se, que no se vaya más allá, ¿no? Bien, eh, vamos a empezar hoy día con mucha fe, con muchas ganas de, de orar un ratito, ¿les parece? Siempre es bueno levantar, eh, eh, nuestro, nuestro pensamiento al Señor, para decirle que nos libre, que nos cuide, de, de todo este mal, de esta pandemia, que no se nos va, a nuestros familiares, a, a todos los que, que estén alrededor, y los que en el mundo entero están padeciendo de esta enfermedad, que los ayude, que esté con ellos, que pronto venga la calma, y que nos haga más humanos, sobre todo, ¿no? Que no nos hagan diferentes, que seamos solidarios con las personas que están pasando un momento mal. Yo creo que el Señor, en estos momentos, no se escucha, porque él dijo que donde habían dos o tres, y ahora estamos con veintinueve personas juntas, que podemos hacer un minuto, un minuto para pensar en él. Gracias. 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 Buenas noches, Miss. Gracias. Estoy segura que él nos está escuchando. A todas las personas que están padeciendo este mal tengan la seguridad que él está con ustedes y que vamos a salir de todo esto tengamos mucha fe hoy día vamos a tratar de que la clase sea más dinámica más amena yo entiendo que a veces no queremos que nadie nos hable pero también tenemos que bloquear cuando estamos mucho pensando en la enfermedad o mucho peor mejor vamos a bloquear todo eso y vamos a entrar ya a ver qué cosa hoy día les traigo hemos hablado de todo un poco bueno antes de comenzar con el PPT pasarles para que vean y poco a poco ir trabajando con ustedes quiero que también intervengan no se queden y hablen por el chat hablen por el chat que yo les voy a considerar también lo que escriben como participación no olvidemos nuestras reglas de convivencia no que debe ser levantar la manito para que todos cuando alguien hable hay que escuchar para poder también entender no porque esta semana lo quise hacer pero lo estoy dejando para la próxima donde vamos a tener como como un debate como algo muy bonito va a ser porque ahí se va a ver como inter como nosotros podemos tener tolerancia también cuando hablamos de un tema determinado y y nos por ejemplo a a ver alguien tiene la idea de estará que yo les haga la pregunta estará bien que se vacunen los niños unos dirán sí otros dirán no otros dirán porque no otros dirán o si no ¿crees tú en las vacunas? unos dirán sí yo creo que no otros dirán no eso es mentira cada uno tiene su posición y debemos aprender a vivir en democracia a respetarnos eso lo vamos a ver más bonito la próxima semana yo sé que de todas maneras lo vamos a lograr pero esta semana antes de vamos a ver entonces cómo podemos hablar en público cómo será esa expresión acuérdate a ver me dicen ustedes si es que están viendo ya el estoy compartiendo lo ven o no nada no se ve nada entonces entonces es que yo lo he pasado diferente perdón acá voy recién vamos a ver a ver ahí ven el PPT o no me dice recién muy bien gracias Lori bien quise hacer estas estrellitas que son ustedes son la luz de los niños cada niño cuando usted lo tenga este año va a ser usted va a ser la estrella usted va a alumbrar a esos niños bienvenidos pues entonces a a a formar parte de 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 este cielo de esta de estas estrellas que van a iluminar que son ustedes los que van a iluminar porque los niños llegan pero usted le va a dar toda esa iluminación siempre recordemos nuestro curso desarrollo personal y social en la primera infancia les hablaba yo de la expresión oral no les hablaba les decía vayan pensando ustedes también cuando de aquí de otro ratito en el en el tercer bloque comencemos ya a interactuar ya les he dicho que estos no son plazos estos son intercambios de conocimientos con ustedes entonces estas técnicas no para el desarrollo de la expresión miren vemos una maestra con el niño están ahí que conversan miren cómo se miran a los ojos vemos al costado en la parte izquierda de repente están los niños que se dirán que hablarán ahí están que dialogan tienen expresiones miren con las manos con los ojos con la con los gestos tenemos también abajito a otra parejita que también están leyendo de repente están ya ya están discutiendo algún tema y no solamente hablan la boca se refiere gestualmente sino también con las manos ¿no? utiliza vamos a ver entonces estas técnicas de comunicación oral para expresarse en público señores antes de eso les quería decir de que no se olviden que nuestra arma así me decía mi catedral cuando estaba también en tercer siglo tienen que aprender a hablar en público las personas que se cohiben saben saben expresarse pero tienen un temor escénico entonces les cuesta mucho pero tú has entrado a esta carrera y esta carrera tiene tu arma es el habla tu arma es hablar ese es tu arma el poder el poder llegar ¿cómo llegas a la luna? a través del hablar de expresarse entonces tenemos que tomar en cuenta los que todavía tenemos un poquito de temor tenemos que ir buscando la manera de poner un espejo ponerse uno al frente y comenzar a hablar a gestuar aunque la gente te diga que estás loca bueno entrate a tu cuarto y si no tienes un cuarto sola entrate al baño que ahí nadie te va a seguir con tu espejo y comienza a practicar desde el salud desde la manera como te expresas el gesto como dices hola chicos ¿cómo están? desde ese momento tú ya estás en escenario entonces ya tienes que ponerte a hablar luego pasas a los padres cuando tienes reunión de padres de familia acuérdate los padres de familia también te están mirando todo el mundo la mirada es a ti tú eres el centro entonces cuando uno a veces entra en pánico que todos te están mirando y te olvidaste de repente de una palabrita o tú estás hablando pero de repente no has llevado siempre hay que tener digamos un papel ¿no? siempre acompáñate de 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 algún de una agenda ¿no? ¿para qué? porque a veces nos estamos hablando y nos vamos por otro lado entonces tú vuelves a la agenda y tú vuelves a ver uy lo que sigue me estaba olvidando de este de este punto de este punto siempre cuando he hecho reuniones con padres de familia lo primero que yo pongo es la agenda en la pizarra bueno cuando eran presenciales la agenda en la pizarra ¿por qué? porque la agenda me va a guiar si yo me estoy saliendo del tema yo vuelvo a mirar la pizarra y el segundo punto y el tercer punto y el cuarto punto ¿por qué? al final que ya digo bueno eso es todo ya te volteo y digo vamos a hacer un repaso de la agenda con un check comienzo ¿se habló de esto? sí a todos con los padres de familia ¿se habló de este tema? sí ¿quedamos en acuerdo de esto? sí si de repente no tocamos un tema es el momento antes de irse los padres de familia conversar con ellos y decirles miren este temita se me estaba quedando pero aquí está entonces tú cumples con todo lo programado y bueno pues es exitosa la reunión de padres pero vamos a ver algunas técnicas de comunicación oral para expresarse en público dice escucha activamente al otro a veces nosotros cuando queremos hablar o está hablando un niño y el niño habla ¿no? pero como tú estás uy se me pasa la hora y dice ah sí hijito ya pero tú no sabes ni lo que ha dicho y tú nomás le toca la cabecita y le dices ya sí 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 ya ya no te preocupes si el niño está que te pide auxilio de repente o te está avisando de que otro niño está mal o ha pasado algo y tú como estás no hay que escucharlo la escucha activa hay que concentrarnos en lo que dice la otra persona no podemos estar haciendo dos cosas a la vez hay gente que dice no te preocupes habla nomás que yo te escucho pero sigo viendo mi computadora ahora sigo y eso eso no eso no 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 puede ser no no podemos hacer eso entonces una de las técnicas acuérdate escucha activa siempre escuchar a la otra persona con atención es más míralos a los ojos míralos cómo lo está diciendo porque de repente no te está expresando con la voz pero sí con los gestos se pone su cabeza su carita triste el niño de repente sus ojitos están a punto de llorar pero nomás te está diciendo mis mis entonces tú tienes que mirarlo la escucha activa es clave para conocer a tu alumno lo que yo te decía si yo no lo estoy mirando a los ojos no lo veo no lo entonces no sé lo que me quiere decir a veces el niño no se puede expresar no se expresa como debería ser pero tú a través de la mirada a través de estar ahí atendiendo la palabrita que quiere decir basta para eso ¿no? eso es una una buena técnica prepara la exposición no vayas a improvisar ¿no? prepárate practica el discurso ya te dije vas al baño pones tu espejo y comienzas ¿cómo dirías? ¿cómo te pararías? ¿cómo harías tu mano? ¿qué dirías? ¿qué dirías puntual? ¿cuándo levantaría la voz? ¿cuándo bajaría la voz? habla alto con claridad y seguridad pero si yo ¿de dónde saco la seguridad? de lo que domino si yo no dominara si yo no habría estudiado yo no he repasado ¿cómo yo voy de frente a venir y hablar una cosa? no podría porque no estoy segura de lo que estoy haciendo o primera vez ¿qué es esto? ¿qué dice ahí? no yo ya sé veinte mil veces yo hago mis PPTs yo veo y digo ah caramba vas a una palabrita y ya fui controla el ritmo y la respiración a veces sudamos por querer querer expresar y estamos que sudamos la respiración me falta el aire nadie te dice que lo hagas siempre tienes que tomar tu pausa cuando yo te pregunte algo y tú quieres contestarme tú me quieres contestar todo junto no tú tómate tu tiempo tómate tu tiempo y bajas bajas me están escuchando quiero saber si me están escuchando ¿sí? sí se escucha claro sí se la escucha misita ya ya porque estoy un poquito con un cruce de de casa bajen el volumen Martín Martín baja el volumen lo que pasa es que yo estoy tan cerca a mi esposo y somos dos así que él está hablando por ahí por teléfono y yo me cruzo bueno ¿por qué no decirte control el ritmo y la respiración? acuérdate mucho de eso ten en cuenta la expresión corporal yo no podría estar hablando si estuviera así mira o sea mis hombres caídos toda mi cabeza por acá no podría estar diciéndote de una manera para que tú me tomes atención ¿no? uy la misa está entonces yo me apasiono con lo que hago yo no lo he puesto ahí pero yo te digo algo para que me salga bien mis clases primero me apasiona apasionarse es gustar lo que estás haciendo con todo tu corazón y tú al me dices cada vez que vas a hacer una clase ponle pasión y te aseguro que te saldrá bien porque no hay más algo más bonito cuando tú tú amas lo que estás haciendo y alguien me decía siempre oye tú no te cansas de dar clases das en la mañana das en la tarde das en la noche llega sábado y ya domingo y tú sigues dando clases es que me apasiona es que no es un trabajo para mí me apasiona y no lo ponen no lo he visto he buscado biografías y entonces sería bueno ponerlo nosotros una técnica sería poner pasión a lo que uno hace y esa pasión es cuando tú quieres hacer algo cuando tú deseas hacer algo si tú deseas hacer esta clase desde ahí ya la tienes mira si no el 80 por lo menos tienes ganado más de la mitad de la clase entonces no te olvides que las técnicas que debemos tomar en cuenta son muy importantes escucha activa mira que te la estoy repitiendo para que tú después intervengas y puedas intervenir y puedas entrar dentro de lo que es ya la evaluación que estamos dando porque ya a ustedes les falta un mesesito menos creo ya para poder pasar a cuarto ciclo que interesante ¿no? lo pasamos rapidito a cuarto ciclo entonces comenzamos ¿no? acuérdate de la escucha activa mirar a los ojos darle el tiempo la dedicación al mil prepara la exposición no te quedes prepara el discurso si no lo preparas vas a improvisar y si improvisas lo vas a hacer mal siempre nos vamos a olvidar de algo habla con claridad y seguridad ¿cómo lo consigues? siempre leyendo repasando lo que has escrito ¿qué cosa es tu sesión de aprendizaje? ah lo voy a leer una, dos, tres veces ya vas con seguridad que vas a dar eso controla el ring y la respiración por ratitos con los niños también de repente te paras ahí y les dices a ver chicos cuando yo diga la palabra no sé se me ocurre ahorita oral van a dar una palmada eso mucho lo hago yo cuando somos presencial y de repente las agarro por ejemplo ahorita practiquemos solamente con dos personas que me miran Rosa y Zayda levanten la mano ¿ya? si yo digo ahí está Eliana si yo digo yo estoy hablando entonces voy a seguir hablando de la expresión oral oral dije oral cuando yo digo la palabra oral todos tienen que hacer así en sus manos vamos a seguir las que quieran me siguen las que desean como Gloria Eliana Rosa hoy día la palabra oral cuando yo diga oral ahí está van a ser yo ya las estoy mirando muy bien vamos a seguir dice que hay características ahí está características de la expresión oral vamos a ponernos acá atrás de ustedes y dice ah ¿viste? solamente vi a Rosa ya dije oral características de la expresión oral mira y nadie bueno sigo vamos a ver una característica es la voz la voz la imagen auditiva auditiva lo que se escucha tiene un gran impacto para el auditorio o sea la gente el público tus niños tus padres van a estar escuchando y hay un impacto ahí desde cómo gradúas tu voz a través de la voz se puede transmitir sentimientos y actitudes claro porque si yo te digo qué lindo que hoy día me están acompañando en estas características de la expresión oral hoy solamente hizo Isaí y Isaida y Gloria Rosita por ahí que la agarró yo sé que las demás a mí a ver voy a ver quiénes están por ahí las de Bexabé a ver vamos a quedar con este grupo a ver cómo nos va dice que otra de las características de las características de la expresión moral ahí las agarré Estefita Mariluz Bexabé por ahí comenzó a seguir Greicy y bueno la postura dice la postura es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio cuando estamos presencial no se dan cuenta que hay un auditorio de repente al frente hay unos que tienen un peldaño suben otros no dependiendo dependiendo del auditorio ¿no? hay salas que solamente tú estás en el centro o al frente el centro y todos a la misma altura ahí están sentados y tú paradas pero el acercarse a mí me gusta caminar perdón amiga estoy en clase ya te llamo este a mí me gusta caminar caminar por el auditorio es bonito porque tú te vas acercando y la gente como que ya se va poniendo los que estaban durmiendo se despiertan los que estaban distraídos ya guardan su celular los que entonces tú caminas sin decir nada porque se ve feo que tú estés diciendo a ver apaguen a ver escúchenme no el buen orador no tiene necesidad de ir de decir el buen orador se acerca si tú estás que hablas con otra persona te toca acá como íbamos diciendo y sigue no te llama la atención solo se acerca va por ahí te toca y la gente ya está ya está contigo ese es un buen orador el orador esos oradores que a veces se tiene que antiguamente separaba un director escúchenme profesora por favor estoy hablando con usted eso ya no existe ya no va no hagan eso eso no puede ser al niño no se le puede decir oye niños escúchenme ya la maestra que dice oye escúchame está mal pues porque el niño solo tú tienes que ganarlo al niño su atención a través de tus estrategias pedagógicas y ya hemos hablado de eso entonces cuando el niño cuando tú ves que los niños están atentos es porque eres una buena estratega has llegado al punto de que tu postura se ha impuesto porque de repente te pones un lazo un sombrero y los niños ya están con atención sin necesidad de que oye cállate no te pares mírame no depende de la postura que tú tengas ok esos son unos que uno lo va ganando con el tiempo y lo que queremos nosotros los educadores es transmitir a la nueva generación de educadores que son ustedes para que nuestro 20 sea su cero de ustedes qué significa tu 20 sea su cero de ustedes que lo que yo en el trayecto de mi trayectoria experiencia laboral docente he caminado mucho para aprender esto también ha habido ha existido personas que mentores para mí buenos en la universidad en los colegios que he ido profesoras excelentes que me han enseñado a mí también y ahora yo transmito y ese es la vida un transmitir de conocimientos y ustedes también a sus alumnos y así vamos haciendo la cadena pero volvamos a la postura es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio por eso se debe evitarse la rigidez estar todos en un mismo sitio parados y reflejar serenidad al contrario tiene que ser más dinámico caminar hacer una sonrisa por ahí algo de humor que no todo sea rígido las cosas rígidas se han visto con el trayecto de los años que no hay resultados cuando hay un resultado cuando la gente sale contenta si tienes a los padres de familia salen con ganas de decir cuánto hay otro taller a mí me lo han dicho cuánto hay otro taller mis qué bonito que te digan cuando nos vemos otra vez mis yo sé que a ustedes también se los han dicho en algún momento mis cuando hace otro porque los temas que son simples de la vida son los más importantes y eso es lo que tenemos que tener no hay que mucha estructura no hay que hacer muchas cosas sofisticadas para para que el padre el padre quiere algo sencillo de la vida cotidiana de los problemas cotidianos que están pasando en su casa que son los mismos que de repente tú lo estás pasando de repente cuando eras pequeña también lo has tenido y etcétera y etcétera entonces no es tanto que buscamos temas tan difíciles sino los temas vivientes diría yo los temas que están en la actualidad los problemas que pasan en la actualidad con nuestros niños entonces lo demás es la voz como llegas la postura como te vas con ellos haciéndoles una broma acordándole haciéndole recordar caramba en algún momento usted se enamoró y acá está el señor y qué sé yo y la gente ya comienza a sentirse cerca a ti eso es lo que tenemos que aprender ¿no? no sé si ustedes bueno supongo que sí hasta hace poco hasta hace unos años llevaba un curso muy interesante de que es este talleres con padres de trabajo con padres de familia no sé si lo llevaban en séptimo ciclo bueno en otro en otro instituto lo llevaba en séptimo ciclo y como era presencial yo hacía que las alumnas al final del ciclo no pasaban sino hacían un taller pero con toda la metodología que les había enseñado y era muy interesante muy interesante Dios mediante cuando estén o cuando lleguen a tenerlo se puede hacer algo presencial es muy rico que el alumno o sea ustedes salgan ya con todos estos instrumentos estas herramientas que les va a servir para llegar a los padres de familia que es lo que es pues totalmente es el actor principal de la educación de los niños ¿verdad? bueno acá viene otra característica la mirada de todos los componentes no verbales la mirada es la más importante imagínate yo ahorita estoy mirando y los miro si estuviéramos presencial vieras todo lo que podríamos hacer con la mirada con la mirada la mirada refleja muchas cosas dicen que la mirada refleja lo que tienes en el alma es algo poético pero la mirada es muy importante tú a través de la mirada puedes decir muchas cosas que tu voz tu boca no puede hablar de repente dice el contacto ocular tus ojos con los míos ¿no? y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida lógico si yo estoy con la mirada agachada ¿no? o sea para abajo y comienzo a hablar miren la expresión oral ¡uy! ¿y qué fue del oral? ninguna me aplaudió ¡uy! ahí ya van perdiendo ya van perdiendo no digo voy a pasar al otro grupo a ver vamos a ver acá no lo veo es la concentración está bien por eso por eso la concentración escuchen muy bien lo que dice ¿quién me ha dicho? espérate me dijo en el otro lado ¿quién me dijo la concentración? yo mire que estamos atentas escuchando que nos olvidamos de lo otro Rosa Gómero a ver ¿dónde estás? Rosita sí Rosita escúchame yo no las estoy viendo ahí porque yo estoy en el otro grupo ya pero escúchenme eso es lo que y me voy a parar ahí por lo que ha dicho Rosita sí tiene razón la concentración por eso es que el 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 profesor se distingue de todas las otras profesiones el el profesor tiene que ser mosca si yo les he dicho hoy día la palabra oral tienen que hacer las manos así y yo voy a seguir hablando porque qué gracia yo no te voy a avisar chicas por si acaso voy a decir oral no sería la gracia la gracia es mientras yo voy hablando voy hablando y sale por ahí algo y a ver porque porque eso te llama si es bueno que me digas que estás concentrada y que te gusta de lo que estamos hablando una persona se concentra cuando le interesa el tema eso es verdad y yo me alegro que les esté interesando el tema porque estoy viendo también al otro lado ahorita me voy estoy viendo a las demás Bexabé y todas las que están en esta hilera y del otro lado ya está Eliana Rita Katia las de la última de Diana Carolina no las veo Rosalinda no la veo a Davila Marta si está un poquito mal Vanessa no la veo y las demás chicas que ya no sé bueno ya nos ya nos dirán de otro rato en la participación pero bueno seguimos es bueno que esto les esté interesando porque esto es sus herramientas de ustedes estas son sus herramientas para toda la vida no solamente con niños con padres con todo el contexto ok entonces ya hemos hablado de lo importante que es esto para tener acogida con los padres de familia con los niños con sus pares es bueno que usted sepa cómo mirar la mirada siempre mirar no de una manera rígida sino los ojos como que te bailan cuando miras señora cómo está usted y entonces ahí entra ese contacto la dicción el hablante debe tener un buen dominio del idioma tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras la cual es necesario para la comprensión del mensaje de repente quiero mandar un mensaje pero no me dejo entender entonces tengo que practicar mucho tengo que practicar para que el mensaje vaya realmente claro directo y nosotros poder tener realmente lo que nosotros quisiéramos tener la dicción ya lo hemos dicho la estructura del mensaje es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir lo que les decía antes de decir practico 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 de repente no no me va a salir las manos me sudan no 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 puedo hablar tranquila la primera de repente tendrás un poco de temor la segunda mira la tercera cuarta ya ni me digas ya vas a querer siempre estar yo voy a hablar yo voy a decir yo participo yo ¿por qué? porque ya la agarraste ya perdiste el miedo escénico ¿no? ya no tienes ese miedo ya puedes solamente que tienes que tomar en cuenta todas las técnicas que te estoy diciendo un buen orador no puede llegar a improvisar señores a mí de verdad cuando a veces vamos a una capacitación y la persona está que se da vuelta y nos dice y nos contradice lo mismo lo mismo lo mismo es porque no sabe qué decir más y eso está mal esa es una falta de respeto ¿verdad? también la fluidez interviene utilizar las palabras en forma continua el volumen intensidad de la voz el ritmo la armonía y acentuación la claridad es expresarse en forma precisa y certera yo les decía hoy día va a haber una charla una un intercambio de conocimientos que nos va a interesar mucho porque vamos a utilizarlo ya que algunas características de la expresión oral nos nos después después no dirían que yo no he dicho oral dije la única gloria ya está ve cómo es es un es un esa dinámica marilú marilú bala también inés sí también también sino que yo estoy acá que no las veo a toditas porque estamos compartiendo pantalla pero sé que todas las chicas ya están moscas ya una vez que le agarras el hilo ya olvídate ya no te la puedo hacer como dicen ¿no? entonces vamos a seguir a ver vamos a seguir que nos gana la hora pero era bueno poder este cuando nos falta dos ya las técnicas que deben de darse para obtener una expresión oral adecuada con ah ves este fita muy bien Isaida eres ¿no? también y por consiguiente el resto a ver de nuevo yo estoy leyendo acá el subtítulo que dice las técnicas que deben de darse para obtener una expresión oral adecuada son las siguientes muy bien ahora sí lo hicieron en orden muy bien precisión señores precisión ¿qué significa? expresar las ideas en forma certera utilizando palabras en forma idónea y concreta concreta o sea hay que ser preciso todos tienen que venir a clase es preciso todos tienen que venir a clase deben participar en cada clase es preciso en decir las cosas clara y también tomando un poco no te das cuenta que cuando uno quiere decir que se cumpla el tono de voz solito sale porque no puede decir chicas todos deben venir ¿ya? no se sentiría no sentirías como que todos deben venir a clase nadie debe dejar de participar solo sale la entonces siempre acuérdate la precisión de las cosas para obtener igual con los niños nadie toca eso todos vamos al recreo los niños se dan cuenta cuando tú subes el tono dice las cosas y ellos te comienzan a tomar respeto a la misa ha dicho que todos salimos no estás diciendo el niño que se queda será castigado no estás diciendo eso no estás diciendo lo voy a castigar eso es amenazar de repente yo estoy diciendo algo preciso y algo claro y los niños se dan cuenta que ya no la maestra no está diciendo cosita si quiero no ella está diciendo que todos salen a recreo y todos salen a recreo ahí es donde tenemos que usar esas técnicas las muletillas muchas de nosotros tenemos a veces es eso alguien me dijo que las muletillas también eran esos tics que a veces uno se agarra el pelo la nariz que se yo y eso se corrige si se puede corregir cuando uno o sea o sea esa muletilla por ejemplo o sea o si no ahora últimamente es obvio es obvio obvio y ya me tienen loca con el obvio y el obvio y no pueden decir las palabras en lugar de cambiar decir si pues claro hay tantas cosas que no todo el rato para estar una conversación veinte mil veces te dice es obvio si claro es obvio y siguen con el obvio y así palabras así son las muletillas son las que siempre están ahí son muy frecuentes en la expresión oral sin embargo pues ah ya las pesqué ahora si están más ya están ya jugando con todo esto los niños les encanta esta dinámica porque los hago con las palmas los hago con por ejemplo les digo a la mitad ya de la clase les digo chicos cambiamos de cambiamos de palabra de aquí en adelante cuando yo día recreo por decirte así no este van a van a zapatear dos veces zapateo y los y así es como yo jalo la atención entonces los niños están atentos porque en cualquier momento digo porque después van a salir a recreo y hacen dos veces y ya otra vez se ponen entonces esas son estrategias que te estoy dando porque de repente tú tienes las tuyas que bueno pero nunca está de más tener siempre al niño le gusta cambiar el niño es insaciable el niño le gusta cosas nuevas todos los días que le cambies que le cambies que le cambies y ellos no se cansa tú te vas a cansar pero ellos no entonces mientras más sepas de estrategias de estas cositas que nos nos ayudan nosotros los docentes nos ayudamos con tantas cositas que que nos sale de momento o a veces tú eres muy creativa también los puedes hacer crear ¿no? por ejemplo yo siempre hacía las chicas cuando era la última hora porque de una institución que yo trabajaba hace muchos años he estado en esa institución y me tocaba ya la última salían a las 10 de la noche puente tú en la mañana todo el día trabajando las pobres porque era un instituto también pedagógico y en la noche me tocaban las últimas horas justo con esa clase que era séptima Dios mío cómo tenerlas despiertas a una persona que viene todo el día trabajando en casa trabajando con los niños trabajando y en la noche estudiar me daba pena entonces yo les inventaba que silbaban que se paren que o sea yo decía la palabra ahora será niño entonces yo comenzaba con la clase y le metía niño y a pararse se paraban se sentaban o sea y de esa manera ya nos ya se les sirva el sueño ya y ya nos ya nos riendo nos día para tomar el carro salían nos acompañando ¿no? porque también era por allá por el centro ¿no? bueno me hace recordar mucho esto de las muletillas que tenemos que tomar en cuenta para nosotros mismos corregirnos grábate y te vas a ver cuántas muletillas tienes es bueno grabarse ahora que tenemos el celular grábese usted una conversación algo y va a ver salen salen las muletillas salen si no las corriges a tiempo entonces es bueno que tú corrijas esas muletillas ¿no? las manos son importantes en la comunicación puesto que son también un medio de expresión para decir lo que se necesita cuando nosotros hablamos a veces se nos va ¿no? cuando bueno más se nos ve cuando estamos presencial ¿no? porque cuando estamos así a veces estamos con las manos puestas encima del escritorio o del sitio donde tú estés entonces no tienes eso pero cuando uno camina en el auditorio en la clase en el salón entonces uno este hace levanta la mano expresas dices bueno tantas cosas que puedes con las manos ¿no? son muy importante esto porque a veces hasta hasta bueno también se señalan ¿no? las cosas ¿no? mira allá está la lonchera puedes traerla entonces todo eso ¿no? dice la postura corporal ¿por qué será importante esta técnica? debe ser adecuada y poco rígida aunque en algunas ocasiones se suele hacer sentado ¿no? como nosotros que estamos sentados ¿no? si no no podríamos me gustaría hacer una clase de verdad chicas solo que no no soy muy experta en grabarme en ser todo en algún momento lo voy a tener que hacer hacer mi clase es este esta esta de estar con ustedes parada caminando para que vean ustedes la expresión como como uno la postura dice mucho de la maestra del maestro hay maestras que desde que los hombros están caídos ya tiene mucho que decir ya ya usted está emitiendo una imagen de cansancio de agotamiento y nosotros por más que estemos cansadas tú tienes que tomarte unos momentos antes de empezar tu clase respirar echarte una colonia ustedes no me huelen pero yo me tengo que echar porque para mí es esencial es es que yo sentirme bien yo ay pero ¿por qué te pones así? ¿por qué te pintas? ¿por qué te re? total vas a estar es que uno tiene que emitir a la otra persona ese esas ganas de de querer este seguir a ver a ver a ver a dónde estoy estoy que me voy por el otro lado y nosotros tenemos que emitir eso siempre tenemos acuérdate siempre tenemos que estar bien estar por ejemplo no me ponía este anillo hace mucho tiempo mucho mucho tiempo exactamente dos años de mi madre que ya no está y me dejó este anillo y hoy día dije bueno unos aretes hoy día no voy a usar lo de todos los días hoy día me cambio no porque estemos atrás de esta cámara este estemos con la pijama estemos con tú mismo no tienes ganas no vas a tener ganas porque estás con la pija con la misma ropa que has estado todo el día ay estoy cansada ya voy a escuchar a la misma porque tengo que entrar usted es su baño usted usted esté lista ya píntese arréglese arréglese yo no te digo ándate a la peluquería uno mismo yo no voy a la peluquería hace mucho tiempo tú mismo arréglate píntate es un encuentro de conocimientos cada encuentro es muy importante yo me llevo un aprendizaje tuyo y tú te llevas un aprendizaje mío ok y eso tiene mucha importancia entonces todo es importante ok utilización de medios de apoyo como los micrófonos acá tengo un micrófono que me he conseguido no las transparencias los gráficos los cuadros de la expresión oral va a ser la real va a ser realizada ante público determinado claro cada público al niño no le voy a estar poniendo este PPT pues no de ninguna manera muy bien rapidito voy a leerle los niveles comunicación interpersonal dice hay niveles comunicación interpersonal si es inter es para nosotros mismos no se da cuando dos o más personas se transmiten un mensaje en forma directa o directa en otras palabras el emisor o receptor la comunicación intra intra personal este implica el acto de hablar con uno mismo es un método que tiene el ser humano para repasar sus conocimientos antes de realizarlos o tomar una decisión importante comunicación pública se presenta cuando la comunicación está en manos de un emisor que manda un mensaje a un grupo específico como ustedes por ejemplo comunicación masiva interviene elementos como el emisor el mensaje y el canal en este y el canal y el receptor se da también la retroalimentación y el ruido puede esparcirse por los medios de radio televisión cine periódico esto de acá las ventajas que pueden haber lo vamos a dejar porque ya me quedan pocos minutos aunque no tenemos 20 minutos todavía a ver las ventajas cuáles serán las ventajas de esta comunicación oral ah Rosita gracias pero a Isaida se ha volvido oral vamos a ver yo también estoy haciendo pero con emojis porque no puedo encender mi cámara está bien está bien no te preocupes como es una dinámica ventajas es la forma de comunicación más accesible que existe puesto que puede ser utilizada en cualquier momento esa es una ventaja de esta comunicación es el proceso de intercambio de información es más rápido ya que se puede obtener respuestas de lo que se pregunte yo te pregunto tú me contestas si estamos en esa comunicación oral por eso por eso esas esas ventajas que tenemos para expresarnos no no los animalitos tienen eso no los animalitos no se expresan de esa manera puede ser realizada por cualquier persona del mundo a menos que tengan ciertas discapacidades del habla lógico como como los mudos no por señas lenguaje con señas pero nosotros tenemos la dicha de poder expresarnos porque no expresarnos hay gente muy callada muy introvertida tú le preguntas no te contestan tú tratas de en casa sucede muchas veces a veces tenemos hermanos tenemos hasta los papás a veces no no les gusta más hablar allá son más reservados en fin permite la corrección de palabras o de la forma de hablar mostrando que el sector toma en cuenta lo que está expresando al mencionado y mi son lógico si yo te digo algo y tú lo interpretas de otra manera tengo la oportunidad tenemos la oportunidad de que yo te aclare no no he querido decir eso mira entonces estoy esa es una ventaja que es más diferente escribir ¿no? uno escribe no es igual en cambio cuando yo tú no me has entendido o al contrario yo no te he entendido y te digo no ¿qué? ¿qué está diciendo señorita? ¿qué me está diciendo? y tú me puedes decir no ha entendido mal yo lo que quiero decirle y comienza usted a expresarse eso es una gran ventaja que tenemos a través de la comunicación oral y punto se acabó con las aplausos de ustedes muy bien vamos a dejar un ratito a ver ¿dónde está? vamos a dejar de compartir muy bien ahora sí ya estamos todas con un conocimiento solo ha sido un repaso para ustedes porque ustedes ya lo saben son temas del día a día pero hoy día hemos querido pues acentuar más estos conocimientos ¿no? y bueno comenzamos porque este momento ¿no? ¿qué horas son? ya estamos muy bien estamos en una hora perfecta para poder conversar con ustedes y que ustedes también me digan de qué manera han entendido todo esto a ver ¿qué será para ustedes? y levanten la manito hemos dicho ¿qué será para ustedes la comunicación oral? ¿qué será? a ver Isaira levantó primero después Eliana no sé los demás no sé a ver buenas noches hola buenas noches con todas las compañeras pues la comunicación oral es la forma de expresar nuestros pensamientos nuestras ideas nuestras nuestros sentimientos de forma hablada ¿no? y este si yo estoy ante un público también y yo al este al al expresarme utilizo ciertos movimientos o gestos a este eso también estaría este contemplado en la comunicación oral porque al expresarme yo este a veces para explicar este muevo mis manos algunos gestos pero la idea de la expresión oral es dar a conocer las ideas que uno se tiene eso diría mis gracias muy bien muy bien este como siempre nuestra amiguita participando muchas gracias Eliana Gutiérrez también este a ver dígame usted le vamos a preguntar otra cosita de las técnicas ¿cuál cuál de estas técnicas crees tú que bueno recuerda recuerdas ahorita eres libre de expresarte cualquier técnica que hayas hayas visto ahorita en el PPT Eliana prende tu micrófono si misita ¿pueda repetir la pregunta por favor? alguna técnica de la expresión oral alguna técnica alguna técnica de la expresión oral bueno hablar con fluidez ya muy bien tú eres Gutiérrez ¿no? ya dime ¿cómo será eso de fluidez? claramente como se puede decirlo claramente con facilidad eso nos 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 dice o nos acredita que nosotros tenemos ya un tema preparado ¿no? nos vamos preparado para exponer para en caso de que tenemos un discurso ya nos vamos preparados y no estamos nerviosos o como dice usted ¿no? repitiendo la esos esos los tics ¿no? que repetimos la palabra no no porque obviamente lo que se repite cada vez ya las muletillas como se nos acaba de mencionar bueno este claro ¿qué más? está bien hasta ahí nomás para que incorporación ya bueno ya me hice para que des oportunidad gracias gracias te hemos entendido has estado se ve que has estado este en la clase atenta yo sé que muchas de ustedes están atentas eso es bueno que ustedes este algunas chicas que ya me habían dicho las estoy tomando en cuenta lo que están escribiendo ¿no? están escribiendo muy bien Vanessa Serrano no no puede prender su cámara tampoco Vanesita estoy viéndote por acá lo que me estás escribiendo dice técnicas escuchar activamente al otro practicar el discurso controlar el ritmo de la respiración entonces ya nos está quedando ya el repetir también es bueno repitan para que se les quede también es bueno ¿no? tú eres Serrano ¿no? Serrano Vanesita ¿está? y tenemos a a Fatama a Fatama Marik que también me dijo que no podía tenía problemas con dice técnicas para la expresión oral son precisión con las manos posturas corporales ella es Marik Fatama muy bien a ver ahorita la voy a la voy a ya a ver de las señoritas que me están mirando y levantando la mano está Katia Benavides a ver Katia Katia Benavides muy bien ¿cómo estás? hablábamos hace poquito ¿no? de las técnicas tus compañeras han sido precisas han estado bueno también ¿no? ¿cuáles serían las ventajas? ¿alguna ventaja tú crees que hay alguna ventaja en las técnicas en estas técnicas de la expresión oral a ver dígame Katia Benavides ¿ventajas de alguna de las técnicas de la comunicación oral maestra? sí alguna alguna que tú puedas decir yo considero que una de las sí mis sí Katia escucho sí escúchame ¿qué me decía mis? una ventaja una ventaja yo considero una de las técnicas de la perdón una de las ventajas de la comunicación de las técnicas de la comunicación oral es que si obviamente nosotros practicamos nos van a poder entender ¿no? las personas nos van a poder comprender ¿no? y vamos a poder expresarnos con mucha más fluidez ¿no? es importante por eso practicarlas antes de empezar a expresar lo que se debe lo que cualquier tema ¿no? muy bien ¿tú eres tú eres hija? Benavides Benavides ya muy bien a ver vamos a ver otra ventaja ¿qué sería? otra ventaja María Cantó Cantó Cantoral a ver María Cantoral Mari profesora disculpe ¿me escucha? sí a ver una ventaja más intercambiar ideas es una de las ventajas que tienes ¿no? de poder intercambiar ideas con cualquier persona bueno aparte de las personas que son sordas que su medio de comunicación es el lengua de señas ¿no? eso intercambiar las ideas qué gran ventaja es esa ¿no? porque sería que no podremos al contrario con eso ya estamos pero y hay otro ya hasta ahí nomás Mari te agradezco para darle oportunidad de repente en el otro lado ¿quién estará levantando? nadie la mano bueno yo estoy dando primero a las que levantan la mano ya me voy con Rosa Gomero a ver una de las ventajas podría ser de repente si la otra persona no ha entendido el mensaje que nosotros queremos dar podemos explicarlo pueden preguntar y nosotros poder responder o de repente corregirnos también si en algo nos hemos equivocado pero más que nada es volver a explicarles muy bien y para no dejar atrás a nuestra amiga Mariluz que ella levanta 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 y dice ya la misma no me quiere hacer caso a ver Mariluz dígame usted porque yo quiero que todas participen pero no puedo forzar tampoco ¿no? cada una ya está entendiendo que tiene que practicar para yo sé que muchas saben porque me están escribiendo también las estoy tomando en cuenta pero acuérdate que tienes que practicar en público y ese es el tema de ahora hablar en público aunque sea una frase pero tú vence eso porque muchas lo saben pero de su asiento calladitas y cómo vas a ser maestra tienes que desde ahora romper eso eso que está ahí con una pared que dices no puedo no puedo si puedes por eso tienes que este es intercambio de conocimiento tienes que aprovecharlo y se lo estoy diciendo en general a todas entonces cuando tú tengas miedo me estoy refiriendo a todas y más a las señoritas que no no lo hablan en público porque sienten que pueden hablar equivocar mira yo me equivoco a cada cinco minutos y tú ni cuenta te das de repente porque también hay que tener estrategias para eso hasta para eso hay que estudiar pero tenemos que salir adelante entonces vamos a dejar a Marinú que me diga si ya están todas las ventajas o no o le falta alguna ventaja de repente ella tiene una ventaja de repente no la hemos dicho pero para ella la expresión oral tiene otra ventaja a ver qué dice Marinú Marinú si mis si mi yo creo que las compañeras pues han sido este claras no en poder decir que importante es una de las ventajas es hablar claro no ser directas con las personas y el poder también pues este al poder hablar la comunicación oral mis vamos a tener también esta capacidad de poder preguntar si no está claro como dijo usted no como dijo la compañera Rosa se entiende claro yo creo que han dicho todo mis con relación no está segura no me está segura me falta uno hay una hay una que es la más fácil es la más fácil chicas anímense a ver Gracie te doy la oportunidad Gracie a ver algo que usted también estaba hablando es saber controlar el lugar saber controlar el lugar te he dicho ventaja mi amor ventajas unas ventajas puede de una comunicación oral saber manejar el lugar saber controlar el lugar lo que nosotros estamos tratando de llegar saber como usted ahorita estaba haciendo por ejemplo un manejo aplaudir nosotros estamos ahí concentradas es una ventaja también está bueno se respeta también puede ser realizada por cualquier persona del mundo eso fue lo que Mariluz pues te estoy diciendo que era la más fácil y si lo han dicho por ahí pero quería te lo repitan muy bien Gracie Golak se respeta tu posición y bueno tienes razón Golak ¿dónde te encuentro Golak? Golak ¿dónde está Gracie Golak? a ver por aquí acá está muy bien necesitamos más puntaje este más intervenciones chicas por favor Mariluz Vara Vara uy Vara ya pues como le digo Vara yo no sé creo que tiene para cuarto también ya ella cree que ya está pasando para cuarto ya entonces bueno este este estas cosas que estamos viendo todo estas técnicas que estamos observando nos va a ayudar siempre acuerda pero vamos a retomar un poquito los niveles voy a voy a hacer este un poco más precisa en los niveles ¿no? comunicación interpersonal dice que hay niveles de la comunicación la comunicación interpersonal la que se da de dos a más personas se transmite en un mensaje de forma directa ¿no? en otras palabras de emisor a receptor lo que tú lo que yo ahorita estoy haciendo contigo esa es comunicación interpersonal pero viene la otra comunicación intrapersonal la que yo voy a hablar conmigo mismo es un método que tiene el ser humano para repasar sus conocimientos antes de realizarlos o de tomar una decisión importante mira algunas personas dicen esta no saben esta actúa por actuar ¿por qué? porque no ha hecho esta comunicación interpersonal solamente lo que se le ocurrió en ese momento lo dijo pero primero tenemos que tener una comunicación interpersonal hablar conmigo mismo esta manera de hablar de repasar esos conocimientos antes de realizarlos o de tomar una decisión importante primero tengo que yo mismo reflexionar yo mismo comunicarme dentro de mí mismo qué voy a hacer cómo lo voy a hacer pero estará bien y si no entonces yo mismo por dentro yo sola hay una comunicación pública se presenta cuando la comunicación está en manos de un emisor que manda su mensaje a un grupo específico yo les decía a ustedes esa es la comunicación pública y la comunicación masiva intervienen elementos como el emisor el mensaje el canal y el receptor se da también la retroalimentación y el ruido puede esparcirse por los medios de radio o sea puedo decirlo puedo estar comunicándolo a través de la televisión del periódico del cine de la radio esos cuatro niveles existen en esta comunicación oral son cuatro niveles a ver vamos a ver si alguien se anima a ver bajen las manitos las que han subido para poder ir de cero a ver la pregunta sería dígame usted un nivel de comunicación oral ya está a ver quien quiere participar le bate su manito o la mano así como quiera a ver bexabelazo un nivel un nivel el bueno el interpersonal interpersonal ¿de qué se trata? es de una forma directa ¿no? que es que hay mayormente entre dos personas ¿no? casi entre dos personas es un mensaje directo que el receptor pues lo recepciona y hay una intercomunicación entre esas cosas muy bien ustedes usted bexabelazo bexabelazo ¿dónde estás Lazo? acá estás muy bien Gloria aquí ya no había participado creo ¿no? a ver glorita buenas noches compañero ¿cómo estás? ya no diga ese nivel diga otro nivel nos quedan tres intrapersonal intra a ver ¿cómo es eso? es cuando sales a hablar tienes que hablar contigo mismo practicar lo que vas a decir lo que vas a transmitir a los demás muy bien Gloria aquí ya ¿dónde estás? y acá está Glorita muy bien Glorita aquí ya y ¿quién quiere? ya está ya lo dijo Rosa Romero ya participó espérate un ratito si es que no hubiese otra persona a ver chicas anímense pues o chicos ya no los veo a los chicos se me han ido de vacaciones creen que están de vacaciones no sé dónde se habrán ido nuestros amigos pero están las chicas a ver ¿qué dicen las demás chicas? ¿dónde está? a ver Ana María Ruiz Rita Acuña ¿qué pasó? ¿dónde están? aprovechen que son cosas muy simples a ver si salen mal en lo que es este lo que viene ¿no? a ver las demás personas ¿dónde están? quiero que por favor se manifiesten Elizabeth Mamani ¿dónde está? Eliana Gutiérrez ya participaste ¿no? dígame misita para que soy buena ya participaste te digo ay ya yo pensé que me quería preguntar de nuevo quiero puntos quiero puntos misita así como como este Mariluz quiere todo para ella qué barbaridad ella está se come todo ahorita de esa compañera Eliana para los demás por favor respira por favor comparte pero levanten sus manos pues chicas no hagan Ana María ¿por qué no participas hija? a ver participa Ana María porque después en el examen salen mal acá tienen puntos de sobra para que levanten esas notas es que le digan un poco ah estás afónica no podrías ahorita cuña a ver vamos a dejar a Rita cuña o Ana María Ruiz quiere participar también a ver pregúnteme si sé que me digas un nivel ya han dicho dos niveles ahora nos quedan dos más ¿cuál serán esos niveles? o la dejamos a Rita cuña yo mi comunicación masiva muy bien a ver dígame que de qué se trata esa comunicación dígame es del emisor como del emisor a ver es que no solo es es receptor que también se da también en la retroalimentación mis no 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 tú me estás hablando de la masiva no de la masiva ya el emisor del mensaje en el canal no no es que tú estás leyendo pero en realidad se te ha quedado o no hay que ser sinceros si no se ha quedado no pasa nada la retroalimentación me lo he entendido así ya pero sí pero el problema es que no podemos tomar las cosas así tenemos que tener un poco de coherencia en lo que vamos a decir si no lo hemos entendido no hay problema para eso hemos venido para aprender si hoy día no te sacas un punto bueno ya tendrás oportunidad pero a ver voy a dejar que me diga una persona a ver de las chicas que están presentes ya quien quisiera decir de que se tratan los niveles de la comunicación masiva de que se tratará esto a ver chicas anímense después no se quejen no estén diciendo ay la mi solamente le dice a una persona no yo soy para para todas para todas acá hay manos ajá tenemos varias manos tenemos otra vez a Lazo tenemos a María Cantoral a Isaida a Rosa Gomero a Marilú tenemos manitos que están ahí que quieren contestar a ver quien de las que están levantando tiene menos puntaje a ver vamos a ver si de repente nuestra amiga nuestra amiga Lazo está acá si tiene después quien tiene quien tiene Gomero si tiene ella pero me van a decir pero la que tienen menos a ver María Cantoral profesora a ver María Cantoral creo que va a ser Cantoral vamos a ver Cantoral si tienes razón Cantoral no tiene muchos vamos a dejarle a ella a ver si porque las otras tienen más tienen más puntajes a ver María Cantoral la comunicación masiva se refiere se refiere mayormente al medio donde nos vamos a comunicar por ejemplo los medios de comunicación ya sea la radio la televisión que es algo mucho más extenso es el tipo de comunicación que uno va masivo que uno expresa ya está bien eso es un resumen de lo que puedes decir tú muy bien Cantoral disculpe estoy haciendo ejercicio y no le escucho ya muy bien disculpe una duda tengo una duda quisiera entender mejor lo que es la comunicación masiva no sé si está bien el ejemplo o si estaría bien a ver pero con eso voy a despejar mi duda un ejemplo de comunicación masiva sería lo que están haciendo ahora las transmisiones en vivo en Facebook en Instagram que las personas contesta entre ellas conversan el que transmite también responde las preguntas sería eso esa es una comunicación exactamente acá nuestra amiga Cantoral no ha dicho tanto como está a mí me gusta eso que quede un resumen no al pie de la letra sino lo que te quede lo que tú has dicho Gomero tienes toda la razón eso es algo masivo una conversión masiva que todos participan a través de la radio de todos estos medios de comunicación que han salido hoy en día no y que tenemos disculpe soy agradecida una pregunta la masiva viene a ser así como la pública o es o es igual no es igual que entendemos porque ya lo dijeron ya en pública no dijeron sí en pública no dijeron me falta no punto punto porque aquí todo es punto porque si no hacemos punto entonces este de donde saco notas chicas Bexabé se ha quedado un poquito así dice Bexabé lazo ay no sea malita no Bexabé está pero desesperada ya todavía me está ahí con una velita creo ya a ver Bexabé hábleme usted de la comunicación pública entonces para que nuestra Mía Gracie más o menos comencemos ya a trabajar eso ¿no? a ver ¿qué decían de la de la comunicación pública ¿no? es para un grupo determinado de personas por ejemplo ¿no? un meeting de repente por una charla a un grupo determinado de personas donde hay la posibilidad de participar de interactuar pero estamos hablando de un grupo un poco más determinado determinado ¿no? determinado a diferencia de la masiva del otro exacto porque la masiva perdón mi cita la masiva permítame un ratito decirle si bien es cierto los medios de comunicación llegan a miles de personas entonces como la televisión la radio el periódico las revistas ¿no? entonces esa es una información que llega masivamente a muchas personas ¿no? que no siempre hay una hay un intercomunicación entre ellos como a veces puede ser por la radio puede ser por la prensa pero no siempre pero la información llega a muchas personas ¿no? bueno ese es mi punto exabe usted hoy día está pila creo que hemos comenzado muy bien esta semana igualmente a todas esto lo vamos a retomar la próxima semana hay un foro hay dos preguntas que les he dejado ya lo mandé desde ayer a la señorita Beatriz ese no Beatriz ¿cómo se llama la señorita que les mando? y ella ya está en la plataforma ¿cuáles son las características de la expresión oral y el desarrollo desarrolle o desarrollo un nivel de la expresión oral ¿ya? van a desarrollar un nivel no más y contéstenlo ya mañana mismo usted entre papá papá porque ya no hay tiempo ya de ahora en adelante ya no hay tiempo ¿a qué se refiere con desarrollar misa? ¿a dar ejemplo? sí o sea no lo dice con sus palabras ah ok disculpe y el mensaje a la nación ¿dónde entra? en la pública comunicación pública por ejemplo ¿qué traje a la nación del presidente? una comunicación masiva mis a ver público ya hemos dicho va directo a un determinado el presidente es de todos cuando dice una comunicación pública también se refiere pues a una clase como en el caso de usted que nos está dando a clase a todas nosotras entonces la pública viene a ser más cerrada simplemente para un grupo determinado y en cambio la masiva viene a ser un grupo ya extenso más abierto los profesores o profesores en cambio el presidente lo que me está diciendo usted el presidente es para todos los es masivo es para los ingenieros para los los señores que limpian es amplio mas amplio da masivamente pues la palabra lo dice masivamente todo entonces chicas que lindo que ya son las 9.22 y se nos pasó la hora y primera vez que estamos queriéndose lo vamos a tomar nuevamente y lo que viene les va a gustar la próxima semana es bien bonito también ahí vamos a entrar en posiciones ¿por qué defiende usted? yo desde que entro le voy a hacer ¿por qué defiende la vacuna? ¿por qué usted dice que si se tiene que vacunar o no? y ahí vamos a entrar en un diálogo en un conflicto que es muy bueno y usted va a entrar a hablar su posición de repente hacemos un debate un debate un debate sano un debate tampoco que no quiero mechadera una musiquita antes de que se vaya ay 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 yo no te digo como les encanta un debate virtual con una compañera un debate virtual tiene que ser así a ver vamos a ver si hay musiquita ahorita comunicación pública vamos a hacer la próxima semana una consultita misita mis amiga linda preciosa ahorita me van a cortar porque dice que ya me pasé tres minutos no hay mucho tiempo no hay tiempo me van a cortar ahorita yo no me quiero ir así yo sí guárdalo para la próxima semana tú vas a ser la primera que vas a participar ahora nos vamos nos vamos contentas felices guárdale en tu bolsillo ahora sí terminamos la clase sé que andas por ahí con tus problemas acuestas siempre te olvidas de vivir luchas con el día a día te encuentras al río te sientes cuando puedes acerrarte a la esperanza fiesta diferente mente positiva mente positiva mente positiva para que no te salga ayer libera es así como siempre en los caminos tu mundo dongero serás feliz despierta cada mañana la sorpresa en la casa alente caliente acerrarte a la esperanza fiesta diferente mente positiva mente positiva mente positiva para que no te salga ayer ahora sí me voy te salga te salga